Muy bien, Marce, continuamos con más información. En este caso hablamos de nuestra ciudad, de la situación epidemiológica, de los consejos que todavía tenemos que seguir, Marce. Que no hay que aflojar, que no hay que aflojar. Estamos en contacto, por ello, con Sofía Cagnone, del área de epidemiología del Hospital Municipal. Hola, doctora, ¿cómo le va? Hola, Sofía. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo venimos, Sofía? Te vi ayer en redes sociales. Sí, hicieron un video para la municipalidad. Sí, bueno, continuamos con la situación epidemiológica a la que venimos informando. Tenemos 10 casos positivos. A la fecha, el último cápsula hace 15 días, es un paciente asintomático que está en buen estado de salud, al lado solo, y que se encuentra en proceso de negativización. Claro, está en la última etapa. Todavía no está recuperado, pero bueno, estamos realizando los hisopados pertinentes para ver si negativizó el virus y lo podemos darle alta. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos, casi, casi. Pero no hay que aflojar, ¿no? En este momento tan duro y tan difícil que está viviendo la provincia de Córdoba. Con la cercanía que tenemos con muchas de esas localidades como Córdoba Capital, doctora. Totalmente, es importante. Sabemos que la gente ya está cansada de la cuarentena, está cansada del aislamiento, pero viendo las situaciones epidemiológicas alrededor nuestro, y no solo nuestra provincia, sino el resto del país, porque los viajes por trabajo se siguen dando interprovinciales, el tema de la mercadería que tiene que llegar a estas provincias se sigue dando también. O sea, no es solamente Córdoba el tema, sino el resto del país. Sí. Entonces, es muy importante que continuemos respetando las medidas de bioseguridad, las medidas de prevención y que evitan la propagación del virus. Tal cual, tal cual, tal cual. Y que lo importante también, bueno, el barbijo. El barbijo. Escuchaba, doctora, que en Estados Unidos había un infector que hablaba que si todo el mundo hubiese usado el barbijo, estaría un 80% menos de casos. Sí, en realidad el tapabocas protege, o sea, para que las dos personas estén protegidas, los dos tienen que usar tapabocas. Claro, claro. O sea, el tapabocas protege, en realidad, al enfermo que lo utiliza. Claro. ¿Sí? Si la persona que tiene exportadora del virus utiliza el tapabocas. No contagia mucho menos. No contagia, llegan las partículas en el tapabocas. Claro. El tema es que si yo soy una persona sintomática que no utilizo el tapabocas, ahí estamos, claro, ese es complicado porque el tapabocas no nos protege del otro, protege a los otros de mí. De mí, tal cual, tal cual. Entonces, por eso es importante porque hay una gran cantidad de gente infectada que es asintomática y si no utilizan el tapabocas no están protegiendo a nadie. Claro. Porque no importa si el otro utiliza el tapabocas, si el otro no tiene el virus y utiliza el tapabocas, en realidad no cambian nada. El problema es el que está infectado y particularmente el asintomático, contagiante, que no utiliza el tapabocas y puede contagiar. Tal cual, tal cual. Tal cual, doctora. Por eso, bueno, se le recomienda a los vecinos que no se relajen porque por ahí se ve mucho eso en los carlos pacenses, ¿no? Estamos confiados. Exacto. Sí, la situación epidemiológica, a ver, por un lado es positiva en el sentido de que no tenemos brotes, pero tiene la contrapartida de que hace que la gente se relaje y que crea que no nos podemos infectar o que no va a circular el virus acá. Y ese es un pensamiento equivocado porque justamente es lo que pasó con la famosa Villa de Dolores, que es la zona blanca. Claro. Sí, basta que venga un paciente, una persona asintomática, que no realice las medidas de protección y que genere un brote incontrolable. Marco Juárez también pasó lo mismo. Entonces es muy importante que la gente sepa que si bien no tenemos circulación de virus, que continúe ingresando gente, ¿sí? Que continúe ingresando gente y que la gente va a trabajar a Córdoba todos los días, que tiene circulación viral y que ingresan viajeros que si bien se controla y se hacen los aislamientos y los hisopados pertinentes, también puede pasar una persona que está asintomática, que tenga un primer hisopado negativo y que no cumpla el aislamiento como corresponde o que no se aísle de su familia como corresponde también y a través de ahí también se puede generar un brote. Doctora, le consulto, con esto de que usamos tapabocas y esto, ¿hay menos contagios de gripes y ese tipo de enfermedades respiratorias que normalmente había en esta época? Totalmente, tiene todo que ver porque justamente el coronavirus es una infección de tipo respiratoria y se contagia de la misma manera que se contagia la influenza, el virus inicial, que son los típicos de la época, el adenovirus, el parinfluenza y demás. Entonces el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos son medidas en realidad que frenan todas las infecciones y además particularmente al no haber clases y a los adultos mayores de estar más aislados, que son los dos grandes grupos de riesgo y de grandes contagios, también disminuye muchísimo la circulación. Claro, claro, claro. Hay menos neumonía, hay menos todas las enfermedades. Hay menos virosis. Las neumonías continúan como todos los años, pero virosis hay mucho menos consultas, hay mucho menos casos de influenza y bronquiolitis, por ejemplo, es un año que, como decimos, como atípico. Para esta época hay gran circulación del virus inicial respiratorio y este año no se está viendo. Claro, claro. Así que no hay mal que por bien no venga, doctora. Sí, colabora. Sí, la verdad que son estas medidas que son las que recomendamos todos los años, particularmente el lavado frecuente de manos, el tosito con el colado, la desinfección de superficies, el distanciamiento, colaboran a que circulen menos todos los virus respiratorios. Esto ya debería quedar como un hábito, ¿no es cierto? Debería ser un hábito. Todos los años, desde lo que es de las recomendaciones a nivel nacional y mundial, de prevención de gripe y demás, incluyen estas recomendaciones. La idea es que sea parte ya de los hábitos desde la niñez, el lavado de manos frecuente, particularmente. Muy bien, muy bien, doctora. Le recordemos a la gente que ante cualquier síntoma, ¿a dónde se pueden comunicar? Bueno, ante cualquier síntoma, en realidad, nosotros al no ser zona de circulación viral, seguimos estrictamente relacionando el nexo epidemiológico, para la definición de casos sospechosos. Porque los síntomas del coronavirus son los mismos síntomas que una angina, que una gripe, que hay cuadros que incluso el mismo cambio de clima puede hacer que duele un poco la garganta, que hace un poco de tos, las alergias, las líneas de fiebre, las alergias. Entonces, en nuestro caso, lo que sigue predominando es el nexo epidemiológico. Persona que tiene algún síntoma y ha venido de otra provincia o de alguna zona con brote, o persona que ha estado en contacto con un caso positivo o un estudio. Claro. Por eso es muy importante, porque tenemos mucha gente que tiene síntomas y se asusta pensando que es coronavirus, pero muchos no han salido de su casa, muchos no han estado en contacto con nadie, mucha gente no ha salido a Carlos Paz, han mantenido las distancias y las medidas de prevención correspondientes, el uso de tapabocas, y no han estado juntándose y demás, con lo cual, eso no va a ser COVID-19. Bien. Hoy. Bien. Exacto. Sí, la situación puede cambiar mañana. Al cual. Hoy sigue primando el nexo epidemiológico. Doctora, con respecto a las vacunas, ¿cómo venimos? ¿Vacunación en general? Sí. Bueno, seguimos, continuamos con todas las jornadas de campo, en terreno, justamente esta semana, la semana pasada es una jornada en el barrio del Fantasio, muy positiva. Bien. Esta semana queríamos repetirla, pero bueno, el clima es lo que siempre nos condiciona. Tal cual. En este tipo de actividades, cuando la gente tiene que salir, si bien no hacen de forma ordenada, mantenemos las distancias, que van llegando a poco, el clima no colabora porque realmente hace mucho frío. Claro, pero se continúa con las vacunaciones. Se continúa con las vacunaciones, los centros periféricos y el hospital continúan con sus vacunatorios. Recuerde, vecinos, que puede acercarse a cualquier dispensario o al mismo hospital a recibir las vacunas. Tenemos todas las vacunas de calendario para todas las edades. Así que eso lo pueden hacer y vamos a continuar realizando las actividades de campo y de captación activa de las personas a los centros periféricos o a distintos puntos, como son los centros vecinales o mismos puntos que pongamos dentro del barrio. Bien, perfecto. Y bueno, ya que estamos, la aprovechamos porque sigue también la vacunación antirrábica. O sea, ya que estamos, vacunamos a todos. Sí, continúa la campaña de vacunación antirrábica. El día de hoy están en la Plaza Belgrano, en calle Jorge Númeri. También con muy buena captación de gente, también muy ordenado. La gente se acerca con sus animales, se acerca con el tapabotas y mantiene el distanciamiento. Y bueno, muy positivo está haciendo esta campaña también. Que lo importante es tener en cuenta con respecto a esto, doctora, que no es por el perro en sí, es para que el perro no nos contagie la rabia a nosotros. Totalmente. Es una prevención de una enfermedad zoonótica. O sea, una enfermedad que es transmitida al humano a través de un animal. En este caso, el perro o el animal doméstico puede ser portador de la rabia al ser mordido, por ejemplo, por un murciélago infectado. Y ese animal contrae la enfermedad y el morder a una persona puede contagiar. Y recuerden que es una enfermedad con una altísima tasa de mortalidad, que no tiene un tratamiento. Claro, por eso mismo es gratuito, ¿no? Salud pública. Totalmente es así. Es una enfermedad que tiene altas consecuencias a nivel de la salud de la población y que es prevenida a través de esta vacunación del animal. Claro. Así que bueno, a vacunar. Al abuelo, a la abuela, a la suegra antirrábica. También. Al joven, al adulto, a todos. A todos. Al niño, a todos. Por lo que tu suegra te muerde. Y el paso a los animales también. Vacunamos a todos. Vacunamos a todos. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy amable por esta comunicación. No, por favor, ustedes. Un abrazo, Sofía. Que tengan buen día. Igualmente. Igualmente. Gracias. Muy clara, como siempre, doctora. Muy clara en todo y, como siempre, destacamos esto. No relajarnos y seguir respetando los protocolos, las medidas de higiene y de seguridad. Tal cual.